Espero que me te cae de risa, amigo, eh. Por si yo te acabo baneando, a ver. Tanto para esto, amigo. Tres tantas horas con el Robin Barbersi. Voy a por más Pepsi. Pero ¿de qué se ríen, amigo? El chat, ¿de qué se ríen, por Dios? ¿De qué se ríen, amigo? ¿De qué se ríen? Por favor. Ustedes pueden creer que yo, el sábado, el sábado voy, de verdad, voy a comer a un restaurante con mis amigos. El día sábado, el día sábado. Me atiende la moza del restaurante, la moza del restaurante me atiende. Y cuando me ve, se empezó a cagar de risa la mina.